Hola a todo el mundo, soy Kelesan del canal de Overloading1000 y aquí os traigo un gameplay comentado de Warcraft 3, From the Throne en una partida online de aleatoria de Battle.net. Bien, hoy quería hablaros un poco sobre las estrategias que seguimos cada uno a la hora de jugar este juego, ya que hay una cantidad infinita, que si fast attacks, que si super defensas, y bueno, quería hablaros en concreto sobre una, que es la que veréis en este vídeo, que es bastante rara, es una estrategia que no utiliza demasiada gente, que es la Tower Time, como se le conoció durante un tiempo. Esta estrategia consiste básicamente, aquí veis, enviar tres peones de su base principal a la mía, con el objetivo de levantar torres y que éstas hagan el trabajo que deberían hacer sus unidades, es decir, destrozarme la base, básicamente. No es una estrategia que me parezca del todo buena, ya que la defensa no es muy complicada con ninguna de las razas, salvo humanos quizás, aunque realmente tampoco, si se juegan medianamente bien. Y requieren una coordinación muy alta entre las unidades que tienes en tu base y las unidades que tienes construyendo las torres. Porque, evidentemente, tienes que estar muy pendiente de ellas para que no te las maten y puedas ir construyendo tu base igualmente. Bueno, aquí veis, como bien os he comentado antes, la defensa no es precisamente difícil, como con mi Árbol de la Vida le empiezo ya a destrozar la torre, que es el pilar de su estrategia, por así decirlo. En cuanto le mata a esos tres peones se queda sin torres. Ya veis aquí que iba sacando el paladín bastante más atrasado que yo. Y, bueno, realmente no me costó un exceso ganar esta partida. También hay que decir que se notaba que él no había jugado demasiado Warped 3, bastante menos que yo, por lo menos. Y fue una victoria bastante fácil. Veis aquí ya tengo a mi héroe, las dos arqueras. Esto está totalmente controlado. El único problema que tuve fue que al sacar el árbol me quedé sin mina de oro durante un ratillo, pero nada del otro mundo tampoco. Y, bueno, aquí veis ya tengo dos arqueras, el héroe. Él no tiene nada, no tiene cuartel, tiene aldeanos para utilizar de milicia, que, bueno, ya veréis que da una sorpresa de la partida luego, pero... Vale, aquí empiezo el ataque, del cual es que no tuvo ni una oportunidad de salvarse, porque yo ya tenía tres unidades a distancias y esta, que es bastante buena de melee, para hacer el contraataque. Veis aquí el paladín. Y la estrategia que seguí contra este paladín es una muy utilizada por todos los elfos nocturnos cuando es de noche, que, ahora veréis, se echa el escudo. Vale. Evidentemente yo no le puedo hacer daño, lo lío un poco yéndome por ahí, atacándole a algún ciudadano, y ahora me retiro. Supongo que sabréis que los elfos nocturnos por la noche tienen una habilidad que les confiere invisibilidad, y es tremendamente útil, porque según su paladín se hacía invulnerable, yo me hacía invisible. No me costa ningún tipo de maná ni nada. Mira, aquí veis las arqueras, cómo no me las ve. Y cuando se termina el escudo, le ataco. Que se vuelva a lanzar otro, como va a pasar ahora. Pues se queda sin maná. Al fin y al cabo es jugar un poquito al desgaste, si no tiene las cosas muy bien organizadas. Veis, aquí me vuelvo a hacer invisible. Y bueno, realmente en esta partida podría haber utilizado a la milicia ahora mismo, en este instante, y me habría dado bastante más problemas, porque con el héroe lo único que hacía era demorar las cosas, ya que estaba perdido. O sea, si seguía así, vamos, no tenía ninguna oportunidad, porque su grado de desarrollo era bastante inferior al mío. Aquí ya, como os he dicho antes, llama a la milicia, consigue tirarme al héroe porque se me olvidó darle al botón de camuflaje. Pero bueno, la cosa estaba totalmente controlada, ningún problema. Y eso, os traía el gameplay para hablaros un poco de las estrategias en general de Warcraft 3. Por ejemplo, a mí, como ya visteis en la anterior, me gusta mucho la del ataque rápido, el ataque relámpago, que básicamente se trata de no dejar que el rival se desarrolle, para que la partida tampoco dure una eternidad, y bueno, si tienes suerte le puedes pillar prácticamente con el culo al aire. Y no sé, hay otras estrategias, como pueden ser las ultradefensas de los no muertos, que funcionan realmente bien, la verdad, porque supongo que ya sabréis, sus granjas se pueden utilizar como torres por un precio bastante inferior al normal. Yo con los elfos nocturnos, de hecho, es que ni me planteo levantar torres, porque no hacen mucha falta y quitan muchísima velocidad de juego. Y no sé, estrategias así en general están un poco estas dos, ¿verdad? La ultradefensa y el ataque relámpago. Pero luego nos encontramos con cosas de estas, un poco extrañas, ¿verdad? Que no sabríamos muy bien en qué categoría meterlas, porque si hacer torres está dentro de la ultradefensa y atacar rápido está dentro del ataque relámpago, ¿dónde metes una estrategia que consiste en hacer torres a una velocidad increíble en la base del rival, ¿verdad? Es bizarrada es este tipo que, como combinar estrategias, ¿no? A ver qué sale, si sale bien, sale mal. Y, no sé, de vez en cuando salen cosas bastante interesantes. He visto cosas que me han llamado muchísimo la atención, la verdad. Aunque luego las he probado y, vamos, ningún éxito, pero bueno. Y aquí se termina el gameplay, ya ves que abandona la partida. Espero que os haya gustado. Suscripciones para más vídeos, favoritos si os ha gustado. Y un saludo. Suscripciones para más vídeos, favoritos si os ha gustado.